Gracias Carlos, y precisamente para aclarar todas estas dudas de los caleños, estamos conectados con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien explicará qué va a pasar esta semana, que sería la última de cuarentena nacional aquí en Cali. Para eso le doy paso a nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero. Gerardo, buenas tardes y adelante. Gracias Catherine, precisamente estamos aquí con el alcalde Vía Sky, quien se encuentra en su despacho y muy amablemente nos va a atender una serie de interrogantes relacionados con este primer día de control en la ciudad. Alcalde, buenas tardes, muchas gracias por atendernos y antes de entrar en materia quisiera preguntarle cómo se siente. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con usted, estaba muy golpeado por la muerte de los dos médicos y por el alto número de contagiados por COVID-19 en la ciudad. ¿Cómo está hoy, alcalde? ¿Cómo está esta semana? Gerardo, buenas tardes, un saludo muy especial para toda la comunidad que nos ve y nos escucha. Yo realmente no estoy tranquilo, estoy muy preocupado por la salud y la vida de los ciudadanos de Cali. En lo que llevamos de epidemia ya contamos 24 fallecidos, ya contamos 490 contagiados y las personas que han muerto no tendrían por qué haber muerto ante esta amenaza biológica. Me duele sustancialmente que hayan muerto los médicos, dos colegas que no tendrían por qué haber muerto, como me duele el fallecimiento de cada uno de los hombres y mujeres que ha partido. Por eso, aunque estoy realmente triste, trabajo sustancialmente para tratar de resolver la epidemia. Alcalde, las nuevas medidas de control han generado cierta confusión entre los caleños. ¿Por qué no le explican a nuestros televidentes qué es lo que usted pretendía con esta decisión? El número de contagiados en nuestra ciudad no para y no los hemos identificado a todos, solamente hemos identificado a una minúscula proporción de los mismos porque no hemos logrado hacer pruebas a todo el universo de la ciudad. Existe lo que se llamaría la transmisión comunitaria de la enfermedad y si existe la transmisión comunitaria necesitamos evitar que las personas se movilicen porque si se movilizan van a estar en riesgo, se van a poder contagiar y van a llevar el virus a su casa. En la medida en que restringamos esas movilizaciones, esos sitios de encuentro de la comunidad, vamos a ser mucho más exitosos en reducir la velocidad de contagio y por tanto el número total de contagiados y muertos. Alcalde, antes de que usted implementara las medidas, mucha gente las estaba pidiendo a través de las redes sociales continuamente. Sin embargo, una vez se pusieron estas medidas de control estrictas, también esa misma gente determinó hacer críticas y decir que usted estaba mandando a la gente al mío. ¿Cómo se siente usted frente a esas contradicciones? Ante todo, yo quiero decirle al público, a la ciudadanía de Cali, que yo no tomo decisiones desde las emociones. Las decisiones se toman con base científica ante los resultados que hemos obtenido en la última semana. Estas no son decisiones que yo me levanté y quise hacerlas porque quería aprobar. No, se hacen ante la idea de poder controlar mejor el brote. También tomo conciencia de que no hay una conciencia colectiva, existe una conciencia individual. A todo el mundo le interesa su interés personal o familiar y no el interés del colectivo sobre el cual debemos trabajar para evitar la enfermedad. Yo los invito a todos a que seamos mucho más solidarios, mucho más cooperativos y comprender que esto solamente se resuelve bajo conductas de carácter colectivo y no esfuerzos de carácter individual. ¿Es posible que estas medidas sean un ejercicio que esté ejecutando la administración municipal con miras a que la otra semana de pronto quizás usted amplíe o continúe con estas medidas actuales? Sí, nosotros tenemos la última semana de cuarentena decretada por el gobierno nacional y en el marco de esta cuarentena decretada por el gobierno nacional, Cali tiene que tratar de mejorar los procesos que se desarrollan en el territorio para reducir las posibilidades de contaminación de enfermedad y de muerte. Estamos trabajando en eso, pero a partir del 27 de abril vamos a tener un nuevo momento y es un momento muy atravesado por las cifras que tengamos esta semana, por las cifras nacionales, por lo que pasa en la frontera con el Ecuador. Debemos de señalar que en el Ecuador la enfermedad se desdobló de una forma no apropiada, los muertos se cuentan por miles y en la medida en que esta frontera sea porosa seguirán ingresando personas con el virus que se podría diseminar en la ciudad de Cali. Nuestra responsabilidad es Cali y en el marco de la responsabilidad de Cali, con las evidencias que tengamos, sabremos qué hacer adelante del 27 de abril. Alcalde, la gobernadora justamente hoy planteó la posibilidad de ampliar la cuarentena en el Valle del Cauca 15 días más. ¿Cuál es su posición al respecto? Una cuarentena no es un decreto. Una cuarentena son condiciones objetivas para poderla hacer cumplir. Seguridad alimentaria, servicios públicos, seguridad ciudadana, salud mental, estabilidad laboral, son muchos de los elementos que necesitan sincronizarse para poder mantener una cuarentena en el tiempo. Nosotros estamos buscando sincronizar todos estos elementos, pero si lo que hay que privilegiar es la vida en nuestro territorio y evitar que más personas se contagien, yo no dudaría en recomendarle al pueblo de Cali que continuemos en una cuarentena. Sin embargo, yo debo también explicar la importancia de desdoblarnos progresivamente para tener una economía que sustente nuestro país y nuestra ciudad. Yo estoy muy preocupado con lo que nos va a pasar en términos económicos. Si la gente no trabaja, no hay ingreso, no hay ingreso, hay hambre, hay hambre, rompe la cuarentena, rompe la cuarentena y hay un problema muy grave. Por eso entonces es tan importante que vayamos pensando cómo va a ser el nuevo modelo de vida y económico nuestro y podamos ir adelantando de forma progresiva una apertura de determinados sectores económicos. Alcalde, finalmente, ¿por qué no le cuenta de nuevo a nuestros televidentes y a los caleños en general cómo es que se aplican estas medidas, en qué consisten y dónde las pueden consultar? Primera medida, hay barrios que tenemos en mayor proporción de casos, una mayor incidencia de casos. El Caney, Valle de Lili, el Morichal, el Bergel, Mojica, Floralia, Lleras, Camargo. Y necesitamos decirle a los ciudadanos que en esos barrios debe de profundizarse el aislamiento. Yo le quiero decir a los ciudadanos de esos barrios que allí tenemos una circulación del virus y hay que prolongar el aislamiento, hay que cuidarse mucho más. Por eso cerramos el mercado de la Cazor. Esa es una primera medida. Y la segunda medida es el tema que tiene que ver con los números de nuestras placas de los carros. Durante esta semana, pares e impares manteniendo el pico y placa. Hoy pueden transitar los 2, 4, 6, 8, 0. Los martes, los 1, 3, 5, 7 y 9 y así se va alternando. Pero se mantiene el pico y placa. De tal manera que si usted le toca el pico y placa hoy, no puede salir. En el caso de hoy, le correspondería al 5 y al 6. No podría salir porque se mantiene el pico y placa. Entonces, por eso es mucho más restrictivo, efectivamente. Porque se mantiene un pico y vida que tiene que ver con pares e impares y con el pico y placa que tradicionalmente funciona. Adicionalmente, restringimos la entrada a supermercados y bancos. Solamente con dos dígitos de la cédula. Muchos me han dicho, Ospina, es que me coincide el pico y placa con el número de mi cédula. Le digo, sí, eso puede haber ocurrido. Pero en ese caso necesitamos que otro miembro de su familia vaya a mercar o que usted vaya a mercar muy cerca de su casa y no utilice el vehículo. Yo realmente le quiero decir al pueblo de Cali que esto lo hacemos por la vida, la salud y la reducción de los contagiados en Cali. No es una intención de molestar a nadie. Alcalde, ¿no es posible, digamos, que en esta semana que ya se hace esta prueba y usted está considerando que la próxima semana se pueda, digamos, ampliar esta medida, revisar algunos conceptos como, por ejemplo, ese de que la gente le coincide el día del pico y cédula con el día del pico y placa y no puede salir, queda bloqueada totalmente? Sí, sí es posible. Es posible incluso hacer muchos más ajustes. Por ejemplo, solicitarle al sistema financiero y a la banca que abra mayor cantidad de sucursales y que no restrinja tanto los horarios porque nos está generando unas colas. Es posible igualmente orientar a que cierto tipo de supermercados tengan mayor número de cajeros para evitar una concentración de las colas. Y también es posible que nosotros podamos regular y cambiar mucho de lo que está definido. Las medidas no son medidas que se escriben en piedra, son medidas que se pueden ir ajustando de acuerdo a cómo vaya funcionando la ciudad. Alcalde, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Gracias por aclarar esas dudas. Que tenga una buena tarde y volvemos a estudio. Bueno, muchas gracias.